Bueno, aquí estamos de vuelta señores, aquí estamos de vuelta en esta ocasión, yo en particular me siento muy bien cuando veo feminas, mujeres así, con ese flow, una súper artista aquí en la cabina. Aquí está Milka, la mandura. Milka, hey, que y hey, el moño yo. Hey, la mujer del moño yo. Dios mío, señores, pero qué falta de respeto. Milka, hay unos panties que que traen con un bulto delante. No, mi amor, déjate de eso. ¿Es original? Lamentablemente sí. De la venta. Yo, mira, antes que te den muy buenas noches, todo el público está en sintonía y a todos ustedes. Sí, lamentablemente, tú sabes que por eso uso mayormente ropa negra, porque. Va a simular. Dios me bendijo mucho. Va a simular. Sí, pero eso no el tema, hola. ¿Cuánto sabías que tú venías acá para acá cuando un corretillo? Pero qué, ajá, pero la ropa, ¿qué me hago? ¿Qué hago? No tú lo debes de este pampel, bueno, está aquí. Allá, ropa, un pampel. No, eso es así de nacimiento. Esto es acoso, señores. Eso es lo que es hereditario. Yo no he hablado todavía. A mí que lo atrae. La ñata se está poniendo, ¿cómo llama aquí? Hácido hialurónico. No, aquí, ¿cómo llamas allá? Hácido hialurónico. Sí. Relleno de labios. No, mire, mire, buen fresco, que eso es así, natural, ya, bye. Párate, Milka. No. Milka, bienvenida, mi amor, qué difícil entrevistar. Sí. ¿Y por qué? ¿Y por qué? No, jamás, no digas eso, luego la gente te lo cree. Llamé a mi telilla y digo, quiero entrevistar a Milka, señor. Bueno, pero aquí estamos, para que tú le habías tirado muchas veces y no te respondía. No, 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 no. Pero ya no cuadraba más o menos. Milka todo el tiempo está presente ahí, activa. Sí. Lo que sucede es que yo tenía un tiempo retirado de los medios, entonces no tenía nada de qué hablar, qué ofrecerle al público, pero tú me dijiste, Milka, ven. Y yo digo, bueno, está bien, el viernes yo lanzo un tema con el fóter y yo digo, bueno, está bien, vamos a calentar entonces las redes y los medios con esto y nada, aquí estamos. ¿Cuál fue la razón por la que tú te retiraste de los medios? Bueno, realmente no es la palabra exacta, yo no me retiré, sino que le bajaste el tono. Sí, una pausa, hacerle una pausa. Una pausita, dedicándome, no sé, un poquito más a mí. Ustedes saben que cuando yo empecé en esto, yo tuve un auge increíble, gracias a Dios, al público. Me pegué, entonces yo, es como le dije a mi madre una vez, wow, yo quería ser artista, pero todo lo que conlleva esto era como muy difícil, fue todo muy rápido para mí y yo como que, uff, no lo asimilé. Entonces luego ya que terminé algunos contratos con algunas personas que me vi ya independiente, dije, déjame darme como un tiempo para mí. ¿Qué es esto que vivía, Melka? Porque de mi música, mi amor, porque a mí me contrataban. Ok. Y los temas que yo hice, obviamente, gracias a Dios, fueron éxitos y yo recibo mi chelito por ahí por la tienda. ¿Tú no vivías una vida cara? Alejarte de la gente, un chin. No, no de la gente, no, porque como vuelvo y reitero, a mí me contrataban y yo aceptaba, tú sabes, las contrataciones, pero era como de los medios, de los medios que están haciendo temas para estar en los medios y eso, pero siempre yo estaba haciendo actividades. Sí, pero hemos hemos visto no solamente un un solo retiro, hemos visto un vaivén. Un vaivén. Tú sabes que yo dije que no vuelvo, que no vuelvo, no vuelvo a decir ya, de que volví, ¿cómo es todo? No, yo voy a hacer mi trabajo silenciosamente. Cuando ya tenga el tema para explotar, que con Dios delante salen algunas semanas, aparte del tema que lancé con Vaquero, que es buenísimo, la gente le gustó bastante. El viernes sale el del Forte, el de Forte, pero viene uno mío, que ya es con mi relanzamiento formal. Sucedió algo sumamente impactante, y es que en esa pausa que tú te tomas de los medios, incluso de la música, solamente estaba haciendo el show, como ya lo dijiste, el movimiento, lo que en un momento fue algo de pasión, de pegano, porque queríamos pegano, se convirtió en una industria. Ahí sí. Creció muchísimo. Bastante. Salieron muchos artistas nuevos, artistas internacionalizándose. No llega un momento en el que tú, quizás tú misma te sentiste un poco apenada por haberte tomado esa pausa. Sabrá Dios donde tú tuvieras si no te hubiese tomado esa pausa. No, porque tú sabes que cuando tú estás consciente de lo que tú eres y la capacidad que tienes, tú estás tranquilo, porque yo sé que yo vuelvo y coloco. Te monta en el barco otra vez y le da. Claro, obviamente trabajando insistentemente, ya no es como antes que tú tal vez tiraba un tema y así no, ahora hay que trabajar. Entonces, no es que hay una competencia fuerte, pero es demostrado que para tú sonar tienes que trabajar. Claro. Hay gente que me dice, no, porque tú no estás sonando. Y yo, obvio, yo no estoy trabajando en ningún tema. Y renovarte, mi reina, algo nuevo. Bueno, sí, claro. Es lo que dije ahorita, que yo no quiero hablar, quiero demostrar con hechos que venimos con muchísimas cosas nuevas. Sí. Sí, sí, continúa. Y nada, sí. En tu imagen te quedas. No, o sea, dime tú, yo soy yo, yo soy así y claro, hay algunas cositas que uno, por ejemplo, yo siempre he cambiado mi forma de vestir. Yo no soy una persona predecible, ¿me entiendes? Sí. Entonces, qué sé yo, es mi forma y me siento cómoda así. Mirka, eh, han cambiado los formatos de promoción. Sí. Antes, eh, no sé si podría decir que era más fácil, Sandy. No, no tanto. Porque tú sabes que para uno conectar y poder sonar en la emisora, tenía que estar matando en la calle. Y de igual manera tenían, que tú estás sonando en la calle para que te invitaran a los programas. Ahora, por las redes sociales, es una forma más fácil de difundir tu música. Eso es relativo. Exacto. Había también medios antes. Exactamente. No, a ver, sí, el algoritmo, la programación, que no la tienen todos los artistas. Sí, no era tan fácil. Se le hace más difícil también promocionar su música a la vez, aunque existe una libertad, una democracia más grande. Claro. ¿Qué estás sorprendido de los cambios que ha tenido el género? Bueno, lo que te digo, mira, a raíz de esto, de las redes sociales, más fácil. Ahora cualquier cosa se pega, se hace viral. Antes tú tenías como que hacer música, ¿me entiendes? Con un poco más de sentido, más jocosa. Pero ahora tú tiras como cualquier cosa y se pega. No estoy hablando mal de nadie, no vayan a querer irse por ahí. Pero, ahora, mira, a raíz del tema que hice con Vaquero, un tema buenísimo, con buenas letras, gracias a él por la invitación. Hay gente que me han dicho, no, pero lo que queremos es un bobo, y que esto, y que bobo. Y tú dices, cónchale, pero, dime, uno hace música con calidad, con sentido, pero la gente lo que está en su bum 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 y en su cosa. Eh, se superó el tema de la situación entre las mujeres. Llegará un momento en que vamos a poder ver las mujeres del género unidas compartiendo y colaborando. Mire, es que yo nunca he tenido problemas con ninguna, excepto que ustedes saben quién, que me voy a reservar el nombre. Que fue algo personal. Pero yo no estoy, exactamente, yo no estoy en problema con nadie, nunca estoy a la disposición. Pero entonces, ¿por qué las mujeres son como tan, todo el mundo por su esquina, la materialista por otro lado? No, la materialista y yo no llevan muy bien, igual que Lady Vixen, que Luchi, igual que Lady Brown. La insuperable no tengo problemas con ella también, a la disposición, cuando quiera. Y él, ¿quién? Eh, Beliné. No, ustedes saben lo que pasó con esa joven. Pero yo no tengo problema. Lo que pasa es que como que nosotras las mujeres siempre estamos enfocado en lo de nosotras. Y yo creo que eso nunca se va a arreglar. Mira, según tu experiencia, ¿tú te atreverías otra vez a firmar con un artista urbano que quiera firmarte para trabajar tu música? Ya que tú prácticamente. No, realmente no. Esas son experiencias que no vuelvo a repetir, porque no, no. Y que el alfa quiere filmar y que tú no filmas con el alfa. No, no es por nada malo, ni siquiera por el alfa, sino que no. Yo ahora, tú sabes muy bien con quién estoy trabajando, mi nuevo manager, que más adelante lo voy a decir, porque me dijo, no dé mucha información, porque más adelante soltamos la bomba, pero yo creo que como un artista, no. No por nada, no por nada personal. Para mí es imposible creer que una mujer que esté tan buena como tú, usted es soltera. Tú tienes tu pareja, ¿verdad? Claro, cariño. Yo siempre he dicho, yo no puedo estar soltera. No, casada, no, pero disfrutando y muy feliz. ¿Y él no del medio? No, gracias a Dios. Es que no, yo no vuelvo a meterme con nadie del medio. ¿Qué? ¿Por qué? No, porque mira, cuando tú tienes una persona del medio, te va a hablar de lo que ya tú estás viviendo. Cuando yo termino de todo esto, lo que quiero es paz, una persona que que trabaja el novio tuyo. Tranquilo, él está muy bien. Ella quiere un médico, un médico. ¿Bandolero, mujer? Un arquitecto, pero un médico. No, no es bandolero, ni es médico. Pero él está muy bien y lo importante es que me hace feliz, tú me entiendes, o sea que. ¿Cómo mitolín? O sea, que tú. Ah, tu nariz. Hablaste del dembow, preciosa, pero no se puede negar que es lo que está pegado, rompiendo. Y ella inició con dembow. Exactamente. La de ven, ven. Es lo que te digo, mira, a veces uno quiere como limpiarse y vamos como a comercializar un poquito más. No, la gente no, mire, yo la conocí a usted haciendo esto. Bueno, y además que es lo que está sonando ahora mismo. ¿No te gustaría de repente hiciste tu canción limpia, espectacular, con Maquero? Sí. Pero está aquí con el creencia. No, claro, que la pan para truchito eso. No, yo claro, yo vengo con todo. El tema que voy a hacer ahora, que se lo voy a presentar, ya hicimos el video, es bien comercial, es para esas chicas que, como siempre, le he cantado a las mamis para que se lo dediquen a los papis, va a conectar muy bien. Yo sé que sí. Una vaina, Melka, te vemos muy bajo por el filtro, una tipa que no suena con escándalo ni nada. Siempre. ¿Cómo tú te absorbes el lenguaje del barrio, el vocabulario del barrio, para tú transmitirlo, transmitirlo en tus composiciones? Aprende. Ay, qué bien, qué pregunta más profunda. Bueno, ¿qué te digo? Yo como escribo mis canciones, a veces trato de tampoco no profundizarme tanto, porque me gusta tener un lenguaje un poquito más universal, no tan urbano, pero a veces hay que nutrirse, sí, como tú dices, voy a tomarlo en cuenta. No, no, lo oye. No me hable de la. No, no, tranquilo. Mira, 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 uno, espérame, uno, dos, tres, cuatro, vamos a agregar este muy alto. Oh. ¿Qué tú le dirías al doctor Natra? ¿Qué te inspira el doctor Natra para una composición de una canción? Por ejemplo. Dale. ¿De verdad? Sin hablar de selva, sin hablar de selva. Sí, sí. Como que me inspira. ¿Qué te inspira el doctor para tú componer una canción? Como compositora que tú eres. No, qué sé yo, no sé, que realmente, tú sabes que yo no soy de escribir ni casi a lo loco. Pero mira, no mira el doctor, ¿qué te inspira él? Es el lío, es el lío, coño. Esa cara, esa cara que asusta. No, no sé, como que lo sé. Una canción que se llama La Rama. La Rama. Sí. No, terminamos por sentirnos. Ah, tú me preguntaste. Jessica, ¿qué te inspira Jessica? Una canción. No, bueno, es una mujer fuerte que inspira eso, ¿me entiendo? Sí. No sé. Un perreo, un perreo. Ajá, hablar de él, no, que te solten banda, porque usted no camina mi pana, así, normal. No te da Jessica el trío, así, que se llama el trío, la canción. Muchacho, qué profundo. No, pues, ¿eh? Sandy, ¿qué te inspira? El viejeo. La amiga mi marido. La amiga mi marido. El viejeo, ¿sabes? El viejeo. Usted el viejeo, ¿sabes? Eh, que lo vamos a pelar y de todo. Sí. Ay, sí, la pelaza. Y Sandy con esa vaina de leer. No, que él se enamoró, se encaprichó, pero no. Mira, hay aquí, a Santiago. Ay, hombre. El sádico. Dale la verdad, Mirka. ¿Qué sádico? Usted tú no eres mucho, no, amor. Mirka, mírka, mírka. Móntale, ahí, móntale, móntale. Mucha espuma y poco chocolate. ¡Eh! El diez. El diez. Qué buen tema. Deme un par de meses. Pero tú me preguntaste. Trágica. Deme un par de meses. ¿Para qué? ¿Para los brazos? ¿Para? ¿Y que te va a poner en el gimnasio, hermano? Tú verás. Hay muchos que le dan a los hierros y. Poco de M de ustedes, de que, de que, de que enchuleadera, no tienen ustedes. Mirka, eh, la velocidad es importante en esto, el timing. Uh-huh. Vas a aprovechar el timing real tú, vas a hacer un poco más. Claro, ya no vamos a durar tres meses o seis meses para lanzar un tema. Coño, por fin. Estamos. Yo le dije, no quiero hablar porque muchas veces he dicho cosas que no por mí, pero he quedado mal, pero ya sí, vamos con Dios delante a trabajar insistentemente para que el trabajo se sienta y la gente que consume mi música, que gracias, de verdad, lo vamos a complacer. Tú no estás, obviamente, haciendo tantos shows como hacías antes, ¿verdad? Hace unos años, obviamente, son menos shows. Pero tú vives bien de tus cheques que te llegan de YouTube, de tu Spotify, tu cosa, ¿verdad? Tú sabes que tocaste un punto muy importante. Hay gente que tal vez pregunta, no, porque no está sonando mucho o no le están contratando mucho. Hay actividades muchísimas. Si es por los contratistas, yo toco de lunes a lunes, pero tú sabes que a veces uno no cuadra con el precio porque mayormente son para los pueblos. Entonces, cuando tú ves que hay un cheque que te llega, si tú haces nada, tú dices, no, pero yo no hago esa fiesta lejísima donde uno no va a recuperar. Te queda tranquila, claro. Pero ahí es donde va mi punto. Hay un equipo de trabajo. Que por eso yo lo hago. Que come de ahí. Claro, por eso lo hago. Muchas veces no estoy en eso porque tengo mi dinero bien, gracias a mi Dios, pero yo tengo un equipo que no solamente vive de la música, porque ellos trabajan independientemente, pero también hay que ponerlo a picar. ¿Qué más tú tienes de aquí a diciembre, mi reina? ¿Tienes la canción del fotel? ¿Tienes a Vaquerón? ¿Vienes como una tuya? ¿Qué más? Si tengo como cuatro temas que antes de finalizar el año vamos a darle candela. ¿Cada qué tiempo vas a tirar música? Yo pretendo cada quince días. Cada quince días. Sí. Con todo el video. Pero tú quieres lograr la pegada de aquellos tiempos. Yo estoy con un talento nuevo ahora, disfrutándome el momento. No estoy desesperada porque ya la pegada ya yo la hice, ya yo sé lo que está pegado. Yo ahora mismo voy a lanzar mis temas, hacer mi trabajo. Tú háblate con tu marido ya. ¿Sobre qué? O sea, por ejemplo, para hacerlo y no superar el superable cada vez que pude un tema sale preñe. Ay, mira, yo necesito tener mi bebé, sí, pero todavía no. Cuéntame el que cada tu tienes. Treinta y dos años, cumplo en par de horas. Ya está tiempo. Sí, estoy a tiempo. Ya está tiempo. Ya está madura tú, sí. Ya jovencita. Estoy madura. ¿Con qué artista te gustaría colaborar así? Bueno, precisamente que está, es una sorpresa, no se puede decir. Dale. Me gustaría con Kiko porque como tiene esa manera de. Vamos a lucrar la pampa ahora mismo. Ahora mismo. Sí, me gusta Chimbala, hemos hecho Buena Química, con un todito, porque toditos meten manos. Y con mujer aparte de las que está. Con todas. Tengo un tema con Gailen, no sé cuándo que lo van a soltar, lo digo aquí públicamente. Viene un tema también con la materialista. Y así estamos trabajando, mi gente. De las veces que yo he tratado contigo, siempre te he visto muy sencilla, muy, muy humilde, honestamente te lo digo. Pero no llegó un momento en que tú, cuando la pegada, la vaina, la bulla, que tú también viste la película. No, incluso tenía problemas con la persona que me manejaban antes. Me decían, tú tienes que vivir de la película. Tú eres muy sencilla, tú eres muy humilde. Yo soy así, yo no. Mira, ahora yo no estoy en mi mejor momento y dime, la gente aún acepta mi forma porque yo siempre fui estando pegada y no. Sí, Milka ha sido siempre tranquila. Sí, siempre bien. Yo no soy un artista que es controversial y que hay que fulano. Pero tú te has hecho tu cosita en el cuerpo. Otra vez vamos a lo mismo. Claro, cariño. O sea, si ha actualizado el software. No, 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 para nada. Recientemente, ¿qué has hecho? El hardware. Nada, ponerme mucho pelo de diferentes colores. La gente sabe que en el 2015 me sometí a una liposcultura. Que ahorita pones tú eso de título y la gente, pero esa tipa vive hablando la misma vaina de la cirugía. No soy yo. Es a los foques. Eso lo superamos hace rato. Bueno, sí, yo me hice, la gente sabe. Mis senos son míos, por si acaso, que veo que me están mirando. Sí, son tuyos. Son naturales. Bueno, mío no, de mi esposo. Mira, mira. Ya han piropiado el tita. Ahora, tigre, te han tirado tu dedo. Ellos me respetan, no, nada que ver, ¿no? No, en serio. ¿Por qué te ríes, linda? No, porque yo sé lo que ustedes están pensando. ¿Algún romance oculto? Con un artista que no lo sabemos. No, no. No, no, no. Bueno, antes de tu pareja ahora, antes de tu pareja. Hicimos un video con, con químico que hubo algunos besos, pero eso fue profesional. Miriam, además, además de cantar mi regla, ¿no te ves haciendo otra cosa? Claro, mira, yo más adelante, dicen que no, pues que tú te vas a retirar, pero quisiera trabajar. Le superabas, por ejemplo, cine. Ella está muy enfocada en eso. Me gustaría que me invitaran, sí, claro, que me invitaran. Vamos eso, vamos a sacar de esquina en el programa, mira. Sí, vamos a actuar, pero yo pretendo ya más adelante trabajar artistas, talentos nuevos. Incluso voy a hacer un, no un concurso, pero voy a seleccionar como cinco artistas nuevos para hacer un tema que le vamos a trabajar con todo video para también, tú sabes. Impulsarlos. Ay, claro que sí. Honestamente, es más chiste el movimiento urbano dominicano. Bueno, que todo el mundo está como enfocado en lo suyo. Los hombres no es que son muy de colaborar, pero yo creo como que ellos, tú sabes, están en lo suyo. Y es como que las mujeres, bueno, está bien, las mujeres tanto bien, pero vamos a trabajar nosotros. Sí, pero ellos, en verdad, ellos saben, es así. Hay como un pequeño tono de machismo. Es como si la gente cree que la música urbana es más de hombre que de mujer. Mira, yo creo, yo no puedo creer que ellos crean que somos competencia, porque hacemos música que lamentablemente lo acabamos a ellos, pero ellos tienen su espacio y nosotros el nuestro. Cuando tú, Nanati, Natacha, y una Becky G, Carol G, ahora sí, internacional. Me encanta. Sí. Tú que iniciaste este movimiento así de la mujer. ¿Qué te pasa por la cabeza? No, yo me siento más esperanzada, porque yo sé que voy a llegar ahí con Dios delante. ¿Y a quién es la que tú más admiras de todas? Me encanta Carol G, porque como su forma de ser, aparte de lo musical, somos como muy parecidas. Ella es muy auténtica, muy orgánica. Me gusta mucho. ¿Cuánto no te hago con el Titi? Tiene un romance con Manuel. Eso te ayudaría mucho. Bueno, vamos a ver qué le va a pasar a ella luego que eso termine, que le va a afectar, porque ya yo viví eso. Mira, Príncipe Baru estaba lanzando su carrera. Ella vivió eso en el Distrito de Aramá. ¿Qué fue? No, yo viví eso y no quiero nada con artistas. Mira, pero en este mundo ahora, hay artistas que tienen una conversación interesante hoy esta tarde. Déjame ver. Y me dieron una luz, me dijeron Malumi y J Balvin entendieron que hay, en el mundo de la música, hay una parte que es el entretenimiento. O sea, no tanto música, sino entretenimiento. El saborcito. Hacer cosas locos. ¿Qué tú piensas para darle ese entretenimiento a la gente? Porque una canción tú no puedes tirar una canción diaria. Claro. Y la información es muy rápida y cambia mucho. Y ella es poco liosa, poco controversia. Sí. Tú sabes que recientemente he estado publicando algunos videos para calentar las redes, pero de una manera sutil. Es legend. Es legend. Y me han subido muchos los seguidores y yo, wow, yo he subido canciones y lo aplauden y todo, pero cuando tú subes un video enseñando un poquito el cuervo y la chapa, está todo el mundo como vuelto loco y yo, wow, Dios mío, lamentablemente esto es así, el mercado es así, la gente le gusta el morbo. Entonces se lo damos, pero de una manera sublime. ¿No se filtra en video porno tuyo por la calle? No, porque para eso hay que grabarlo. ¿Cómo te ha mandado fotos? ¿Cómo te ha mandado fotos? Mira lo que tú estás perdiendo. ¡Puede ser! Voy a tener que borrar esa foto. Voy a tener que borrar esa foto. ¿Cuánto llega el internet para cruzar eso? Paco. ¡San 10! ¡Ya, ya, ya! Ella lo manda por Weetranfer. ¡Ya! La foto de Milka y por Weetranfer. ¡Ay, Dios! No, mira, no me voy. ¡Masa de cangrejo! ¡Masa de cangrejo Milka! ¡Masa de cangrejo Milka! ¡Masa de cangrejo Milka! Si tú pudieras ir al pasado y cambiar algo que tú hiciste que tú entiendes que le afectó a tu carrera, ¿qué tú cambiarías? ¿Qué pregunta más buena? Mira, nada, absolutamente. Todo lo que me pasó convirtió a la mujer que soy hoy en día, madura, la que sabe que no va a cometer ningún error nuevamente de ese tipo y yo me siento muy bien. Sí, claro, porque de los errores que uno aprende, si yo hubiese corregido, o sea, si nada de eso hubiese pasado, no soy la persona que soy hoy en día. No le aguanto pendeja a nadie. ¿Y tú, Sandy? ¿Qué cambia? No, no, nada. Todo lo hizo bien siempre. Milka, además de lo que, de la parte de la música, ¿qué tú anhelas en tu vida? ¿Qué más te hace falta? Bueno, seis millonarias, yo quisiera, tú sabes, no sé, para ayudar a muchas personas. Quiero tener también una, ¿cómo es que se le dice a esto? Fundación. Exactamente. Tengo el nombre, pero está en el celular. Me gustaría, sí, ayudar, no simplemente a las personas, también tengo algo para los animalitos que andan en la calle así. Ay, qué lindo. Tengo muchos planes que, conforme a la voluntad de Dios, espero que se realicen todos. Bueno, un aplauso para Milka. Interesante, interesante. Este viene, sale música nueva con el fótel. ¿Cómo llama la canción? Volver. Es un tema comercial, no es de que un perreo y cosas, van a escuchar al fótel en otro, como en otra, tú sabes, en otra onda. Claro, y espero que les guste, lo hicimos con mucho cariño, sale con todo y video también. Sí. Y nada. ¿En qué canal de YouTube sales? Bueno, en el Draco y David Crisess y los productores. A referir a un doctor a Milka para que se haga una variática. ¿Qué variática es comida, muchachos? Ay, Dios, señores. Para la próxima vengo con... Vengo en gym. En un vestido. Este es lo que es radio. Para los pa' Bocachique. Sí. Bueno, pero flota. Nos. A lo Foque Radio Show. A lo Foque Radio Show. La Escuela Urbana. Porca Q94.